Yo llegué a los 9 años a Chivas, fue mi generación de los 90, pues ahí duré 11 años de mi vida, ahí le entregué a Chivas 11 años de mi vida, a los 19 me tocó debutar en la corregidora. Muy contento, comprometido, dejar Tapachula fue difícil por el campeonato que obtuvimos, se consiguió el ascenso en la cancha, los requisitos no se cumplieron y no se ascendió, entonces le tomé mucho cariño a Tapachula, ahora que estoy en Juárez, lo mismo que en mi club pasado, voy a dejar todo de mí, una institución de mucho prestigio en la liga de ascenso, tiene poco de que se inauguró esta institución y creo que ha hecho las cosas de maravilla. Le gusta mucho trabajar en espacios reducidos, la mayoría de los entrenamientos son todos con balón, la pretemporada fueron muchos partidos de preparación y ahorita, te digo, ya tengo un año trabajando con él, la verdad que es un profe, puras palabras de agradecimiento tengo hacia él y es un gran profesor y una gran persona. Es difícil, a veces cuando a mí me tocó el proceso de jugar en primera y ir a ascenso, uno piensa que lo mejor por estar en primera puede ser más fácil y la verdad que no, cuesta poquito adaptarte al ritmo que hay en el ascenso, es un ritmo de mucho vértigo, mucha dinámica, por ahí los delanteros acá te corretean de todas todas, nos dan una pelota por pedida y es una liga que ha crecido bastante en su nivel. El proyecto que tienen es muy serio, el equipo y la afición y esa ciudad creo que se merecen ya un equipo en primera división otra vez, es por eso que tomó el profe también este reto y me trajo a mí a Edi de Tapachula y estoy comprometido al 100% con esta institución para regresar por el fútbol a primera división allá a Juárez. A corto plazo tener los mayores minutos posibles tanto en Copa como en Liga, mediando plazo quedar campeón de este torneo y a largo plazo quedar campeón del otro torneo para calificar directamente a primera división que es el sueño intacto de todos los que estamos aquí en la Liga de Ascenso, volver a primera división. Tengo dos muy claros por su forma de trabajar, uno me tocó los últimos seis meses con Chicharito Hernández, ahí en Chivas, su forma de trabajar es increíble, muy profesional, junto a él está también Alfredo Talavera que lo tuve acá en Toluca, son tipos que están casados con la profesión. No, cada uno te deja su aprendizaje. Obvio, estoy agradecido con el huevo real que me dio la oportunidad de debutar en primera división.